hola bienvenido y hoy os voy a enseñar a hacer un enganche para vuestra asa o agarradera en otros países como se dice y es muy simple cogemos la bolsa la doblamos cuando esté la mitad justo la mitad vamos a realizar nueve puntos entonces este es un punto entonces vamos a coger cuatro por aquí y cuatro por aquí que en total es un 9 entonces vamos a contar desde aquí porque vamos a empezar por este lado uno dos tres y cuatro aquí enganchamos el ganchillo cogemos la hebra de que estemos tejiendo nuestro bolso no yo estoy utilizando el hilo número 9 pero cada una el hilo que estéis utilizando así necesitaréis más vueltas o menos vueltas para terminar la tira entonces hacemos así enganchamos desde ahí este hilo que hemos empezado lo dejamos por aquí y lo vamos a ir tejiendo es importante porque que lo iba a ir escondiendo porque así aseguramos más la labor el primer punto hemos hecho un punto de deslizado no voy a hacer otra vez meto la aguja por aquí la saco y saco el hilo hago un punto deslizado agarro la hebra de empezar la voy dejando ahí y a partir de ahora medio punto medio punto hasta que cojamos nueve bueno dependiendo de nuestro grosor a lo mejor necesitas coger menos porque si es muy grueso el hilo pues coge menos puntos simplemente que veáis que sea un trocillo así en el lateral no hace falta yo voy a coger nueve por mi grosor de hilo voy a hacer una pausa hasta que teje los nueve puntos para que no se haga largo el tutorial hemos llegado al nueve subimos con una cadena y hacemos otros nueve puntos el que está empezando ahora que sepa que cuando subes con una cadena el primer punto no se realiza se hace el segundo porque si no os va a ir aumentando por este lado por el lado que vaya subiendo la cadena si la hacéis en el primer punto lo que vais a hacer es aumentar en vez de nueve vais a tener cada vez que vuelta que vaya a dar un punto más un punto más un punto más entonces en el segundo punto pero eso es mejor que vayáis a tutoriales de puntos básicos de crochet que hay mucho ahí en youtube y aprendes ahora vamos a hacer nueve puntos hasta aquí y ahora se ha llegado hasta nueve subimos con una cadena y le damos la vuelta otra lado y otra vez vamos a realizar hasta llegar aquí que vamos bueno en esta vuelta no es la siguiente intención es reducir dos puntos en esta vuelta no es la siguiente para que haga esto de mayor a menor vale y aquí os aviso que los principiantes estéis atentos al final que cojáis la subida de la cadena que normalmente se queda en un lateral aquí como una especie de nudito que lo cojáis porque como no lo cogeis va a ir reduciendo lo mismo que vaya aumentando por un lado va a ir reduciendo por otro si no cogeis ese punto cuesta mucho trabajo pero hay que cogerlo subimos con una cadena y ese punto que he dicho de la cadena que está aquí en esta vuelta ya no lo vamos a coger voy a hacer una pausa hasta llegar ahí y este de aquí que es de la cadena que está aquí que hace un nudo esta vuelta ya no lo cogemos subimos con una cadena ya tenemos ocho puntos y en esta operación y aquí en esta en este lado también hacemos lo mismo no lo cogemos de aquí y nos queda un total de siete puntos y a partir de ahí si tenemos que coger ya todo solamente es para reducir dos puntos para que haya de para que la tira haga de mayor a menor porque si no luego el doblez cuesta mucho trabajo se lo deja recto con esta anchura cuando son menos puntos no importa pero bueno son estos puntos necesita reducir para cuando haga el doble no choque con que quede así porque si no chocaría aquí en los laterales y hasta aquí en esta tampoco cogemos la cadena pero ya a partir de ahora si cogemos todos los puntos tenemos un total de siete y ya cuando suba os digo cuántas vueltas le doy normalmente con el hilo número 9 de este grosor son 14 o 15 vueltas nosotros son 12 dependiendo de grosor sea más gruesa sea más fina pues tendréis que darle más vueltas la única matemática que tiene aquí es que hagáis así pongáis la argolla y que os doble que esté por la mitad por los dos lados la misma mitad más cantidad no hace falta vale ya he visto que es suficientemente largo y ahora corto la hebra larga y hacemos un punto de alisado para cerrar nuestro trabajo y porque lo hacemos largo en este libro si se puede porque se puede pero si hay una gruesa lo mejor no puede enganchar la aguja metemos la argolla doblamos sacamos este hilo enhebramos la aguja en este hilo y aquí cosemos con el mismo hilo que hemos terminado de vuestra del hilo que trabajéis así que así es como se termina que queréis hacer 4 agarra 4 enganchas 4 esto en vez de poner los laterales dividía 6 aquí aquí yo os recomiendo que hagáis menos puntos que hagáis 1 2 3 4 5 6 7 7 en total y luego reduzcáis a 5 para doblar 7 aquí otro dividí con el centímetro y hacéis otra aquí en vez de aquí las 64 en cada lateral si yo he hecho un total con el hilo 9 es 15 vueltas pero yo mido mejor porque cada uno utiliza el hilo que esté trabajando con su bolso entonces con un total de 4 centímetros más no hace falta si 4 centímetros más o menos ves y si la queréis hacer aquí 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 pues cogéis menos puntos cogéis como 7 y luego voy a ir reduciendo a 5 y a 64 ya os he enseñado a hacer esta pues ya podéis hacerla donde queráis quien quiera ver más cosas que voy a colocar en el siguiente tutorial este hay un tutorial de esta bolsa quien quiera verlo lo verá por atrás que ahí está como se realiza y aparte yo en este caso yo voy a reutilizar mi mi forro de un bolso que yo ya tenía mal y la asa pero voy a hacer tutorial con esta asa aparte entonces quien quiere se suscriba pues verá las novedades de esta asa que voy a hacer un tutorial y de este tipo de asa estos tipos de asas son para bolso por ejemplo bueno o fija pues también puede quedarse fija lo veis aquí he hecho una tira más fina porque mi intención era hacer así esconderlo para que fuera un bolso de mano entonces se quita y por la asa pero eso ya si quiere que sea fijo es directamente otro medio punto aquí y se queda fijo no necesitan tener esta argolla vale para suscribiros yo suscribí para ya tener noticias mías después de este bolso voy a hacer otro más de anilla y luego otros dos no sé si de anilla mezclando con más crochet espero que os guste que suscribáis que es gratis vale venga chao hasta pronto